¿Are you 1? ¿Are you 2? ¿Are you 3? ¿Are you 5? ¿ are you 4? ¿X DansWS? ¿Qué tal vez? ¿Are you 1? ¿Are you 2? ¿Are you 3? ¿Are you 4? ¿Are you 5? ¿Are you 6? ¿Are you 7? ¿Are you 8? ¿Are you 9? ¿Are you 10? ¿Are you 11? ¿Qué has dicho? ¿O dónde está ya? ¿Qué hanell de aplicación? ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Este es el mar de la rarita, brinca brinca y levanta la manita, sube la cinturita, pego un brinco y a un rato. Yo soy una ranita que si me tomen musiquita me ponga mamá, que viene a ser el mar. ¡Suscríbete al canal!